Muy, pero muy buenas noches para todos. Es un gusto para mí poderles estar acompañando en esta oportunidad. Mi nombre es Diana García y voy a presentarles una compañía que ha llegado para reescribir no solamente la historia de la economía global, sino también la historia de nuestras vidas. Me confirman, por favor, si están visualizando correctamente la pantalla y se me escuchan bien. Perfecto, mi líder. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a Atomy. Atomy es una empresa de mercadeo en red establecida en el año de 2009 en Corea del Sur, la cual se ha venido expandiendo a Estados Unidos en el 2010 y a otros tantos países hasta el momento. En el 2020, los ingresos anuales de Atomy alcanzaron los 1.730 billones de dólares en ventas y su número de miembros superó los 15 millones a nivel global. Estas cifras ya nos demuestran un poco en qué compañía estamos. Nuestro presidente fundador, Han Gil Park, es actual miembro del Consejo de la WFDSA en 2019, presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea en el 2019, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Ventas Directas de Corea entre el 2015 y 2018, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cooperativa Financiera de Ventas Especiales de Corea en el 2013, director general de iamkorean.com entre 1999 y 2002 y además ha sido en varias oportunidades portada de una revista Corea Forbes, una revista económica muy importante a nivel mundial. Si observamos este gráfico, nos vamos a dar cuenta que desde nuestra apertura en 2009 hasta este momento, hemos venido teniendo unos ingresos aumentando, ¿cierto? Entonces, esto ya nos identifica como una empresa que está muy bien posicionada en el mercado. El objetivo y la visión de Atomy básicamente es convertirse en el centro líder de distribución global para productos de consumo. Por otra parte, Atomy asegura la competitividad absoluta capaz de conectar a todos los fabricantes y consumidores en el mundo a través de su plataforma global a través de su plataforma global de distribución. Y por último, la empresa lleva a cabo su objetivo y visión a través de dos estrategias fundamentales que están interconectadas. Una de ellas es nuestra estrategia GSGS y la otra estrategia MASTISH. ¿Qué es la estrategia GSGS, Global Sourcing Global Sales de Atomy? Es una estrategia para expandirse globalmente adquiriendo productos de todo el mundo, pero cumpliendo con unos estándares de calidad absolutas y a precios absolutos. Esos productos luego son distribuidos a través de nuestra red global bajo la marca Atomy. Por ejemplo, tenemos nuestra pasta dental fabricada de Corea, nuestro detergente lavatrastes también de Corea, nuestra pimienta negra de Camboya, nuestra vitamina B o complejo E de Estados Unidos y el aceite de aguacate de México. ¿Qué es la estrategia MASTISH? MASTISH viene de la combinación de dos palabras en inglés, MASTISH cuando se refiere al público y TISH que viene de Prestige, o sea, prestigio para todas las masas. De ahí, Atomy ofrece los mejores productos del mundo al precio más bajo posible para todos sus miembros y además nos da una membresía gratis de por vida para adquirirlos cuando necesitemos o cuando deseemos. Esta filosofía responde al más preciado deseo de todo consumidor, consumir lo mejor al precio más bajo posible y esto, por supuesto, va a representar garantía en el éxito de Atomy. Tenemos aquí, por ejemplo, dos importantes empresas. Golmar Vianesh, que se funda para distribuir productos y Golmar Vianesh, perdón, se funda para producir los bienes que el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea investiga y desarrolla. Para que ustedes se den una idea, esta empresa representa para ellos la NASA en Estados Unidos. Tenemos aquí un mercado global. En el momento estamos en más de 50 países. Imagínense en eso, tenemos 32 países en Europa, Norteamérica, América Latina y además tenemos la fabulosa oportunidad de podernos expandir a otros más de 20 países. Estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de República Dominicana, todos estos países. Nosotros vamos a poder llegar en Atomy en un futuro. Contamos aquí con cinco líneas de consumo masivo. Salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. Esto permite que Atomy tenga un éxito asegurado porque estamos hablando de productos que estamos consumiendo todos los días. Por ejemplo, nuestro producto estrella, el Emojin, es un suplemento natural anticancerígeno dirigido a fortalecer el sistema inmunológico humano. Este fabuloso producto ha sido desarrollado con el extracto de Angelica G. G. La raíz, una raíz, simidium officiánile, otra raíz, y la paeonia japónica, otra raíz, protege al organismo del daño oxidativo y activa su función hematopéyca creando sangre nueva a través de la médula ósea. Este suplemento constituye una fuente real de energía y va dirigido a todas las personas mayores de 6 años de edad. Imagínense en eso, la oportunidad de empezar a proteger nuestra población infantil. Entonces, este producto realmente, por eso, es el número uno en nuestra compañía. El Emojin es manufacturado por Colmar Vianesh, una empresa conjunta formada por Kaeri y Colmar Corea. Kaeri es una entidad gubernamental de ese país. El Emojin está patentado en Estados Unidos y otros 6 países. Nuestra pasta dental de Atomy, fabulosa, la mejor pasta dental que yo he probado y la que definitivamente curó mis problemas bucales. Yo, por ejemplo, tenía un problema de sensibilidad gigante porque tuve tratamiento odontológico por muchísimos años, más de 5 años y gracias a estos ingredientes fundamentales que contiene, como son el propóleo y el extracto de hoja de té verde, esa sensibilidad desapareció. Ya puedo tomar cositas calientes y también frías y pues no le va a hacer daño a mis dientes y además no voy a sentir ese dolor. Entonces, súper recomendada nuestra pasta dental de Atomy desde Corea. Tenemos nuestro café arábica negro, un café de primera calidad que resulta de la técnica de pulverización de partículas hiperfinas y de la técnica de pulverización por ultracongelación. Tenemos por aquí nuestro Absolu, un sistema con una esencia principal de la ciencia evolutiva en dermatología traída por Atomy luego de muchos años de investigación adicional sobre el cuidado de la piel, lo cual ha revolucionado la industria de la belleza para siempre. Tenemos además productos amigables con la naturaleza y en estos tiempos a quién no le interesa contribuir a ese cuidado ambiental, ¿cierto? Y aquí precisamente en Atomy contamos con ellos, jabón líquido de baño, champú de hierbas, acondicionador para el cabello, tratamiento herbal para el cabello y tónico para el cabello. Tenemos además detergente lavaplatos, un detergente que te va a quitar hasta las preocupaciones, te cubre el 98% de la limpieza de tu hogar. Para lo único que no te sirve es para lavar tu ropa. De resto, puedes desinfectar, puedes lavar tu carro, puedes lavar tus mascotas, las pantallas del celular, de la televisión, de los computadores, las deja sin grasa, las deja completamente limpias, entonces tenemos todo en uno, un todoterreno. Y por aquí vemos esponjas para fregar los platos, entonces tenemos aquí todo lo que necesitamos para nosotros y para nuestro hogar. Tenemos además cepillos de dientes, jabón para manos, ramen de papa, Alaska E, omega 3, vitamina C, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios de la membresía Atomic? Para el consumidor, vamos a contar con más de 400 artículos de alto consumo, además de disfrutar de una calidad superior en cada uno de estos productos. Son productos naturales y orgánicos. Tenemos los precios más bajos que están compitiendo con el mercado. Compras cuando necesites o cuando desees una tienda a tu alcance, desde la comodidad de tu casa. Su presupuesto para el hogar no se altera, al contrario, vamos a ver una economía. No tenemos cuotas, no hay pagos de membresías, no hay compras de paquetes de inicio, no hay compras obligadas cada mes, no hay pagos por sitio web, no cantidades mínimas de pedido y no cargos por renovación anual. Y para el emprendedor, vamos a crecer, vamos a construir ese equipo regalando membresías. Imagínense en eso. Todas las personas que deseen, sin importar su condición, van a poder pertenecer a esta maravillosa empresa. Obtienes número de membresía global, desde Colombia, desde donde yo me encuentro, puedo irme a México, puedo irme a Canadá, puedo irme a España, a cualquier parte donde Atomy se encuentre. Solo puedes registrar a dos personas bajo su número de miembro. Esto nos va a permitir un crecimiento acompañado. Construyes un binario de dos grupos al infinito. Aquí no hay límites de profundidad. El volumen personal, es decir, los puntos de valor que acumulas por tus compras, jamás expira. Y el volumen grupal se acumula hasta que la comisión ha sido pagada. Es decir, Atomy te espera. Y el ingreso residual es para toda la vida. Es maravilloso. ¿Qué necesitamos? Tener más de 18 años para afiliarse, comprar un artículo al año para conservar su membresía. Imagínense eso. Ahora, cada uno de los productos en nuestra tienda tienen asignados unos puntos de valor. El Emo Gil, recordando que es nuestro producto estrella, tiene asignados 54.600 pibis, nuestro Absolu 130.000 pibis, o nuestro Café Negro 40.000 pibis. Les decía que no tenemos niveles infinitos, tenemos un alcance global. Miren, por ejemplo, ustedes, vamos a ubicarnos aquí en este circulito negrito, esta persona negra, y ahí vamos a empezar a generar 10.000 pibis personales. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, dos cajitas de pastas dentales, una caja de cepillos. A partir de ahí, vas a tener todo el derecho de empezar a acumular esos pibis grupales al infinito. No importa si las personas que están conformando tu equipo izquierdo o tu equipo derecho están en España, están en Colombia, están en México. Eso no importa. Igual a ti te va a beneficiar. Y vamos a empezar a acumular esos pibis grupales para empezar a comisionar. Vamos a hablar entonces un poco de ese 44% que se le destina precisamente a la comisión general. Básicamente, nuestro cobro por los puntos personales y grupales que vamos acumulando. Cuando tú tengas 10.000 pibis personales, tus equipos te acumulen 300.000 pibis grupales cada uno, equipo izquierdo y equipo derecho, vas a recibir una calificación de 15 puntos equivalentes a 20 dólares. Cuando tus equipos te acumulen 300.000 pibis grupales cada uno, ese cheque va a poder aumentar a 60 dólares. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llevamos nuestros pibis personales de 10.000 a 300.000. Recordemos que estos nunca se vencen, entonces es un acumulado. Cuando generemos 700.000 pibis personales y nuestros equipos acumulen 700.000 pibis grupales cada uno, recibirás 30 puntos equivalentes a 120 dólares. Llegamos luego a 1.500.000 pibis personales acumulados. Nuestros equipos nos acumulan 1.500.000 pibis grupales cada uno, recibe 60 puntos equivalentes a 240 dólares. Llegamos luego a la acumulación máxima de pibis personales 2.400.000. Nuestros equipos continuarán avanzando, acumulan 2.400.000 pibis grupales cada uno, recibes en esta oportunidad 90 puntos equivalentes a 360 dólares. Como ya tenemos esa acumulación máxima de pibis personales, ahí ya no nos vamos a fijar más, pero vamos a apoyar a nuestros equipos para que continúen creciendo, acumulan 6 millones de pibis grupales cada uno, recibes 150 puntos equivalentes a 600 dólares. Llegan luego a 20 millones de pibis grupales cada uno, recibes 250 puntos equivalentes a 1.000 dólares. Y por último, llegamos a 50 millones de pibis grupales para cada equipo, recibes 300 puntos equivalentes a 1.200 dólares. Es muy importante aclarar que estas cantidades tú las puedes generar diariamente. Imagínese en eso, ¿cuándo se va a generar? Cuando tú lo decidas, cuando tú decidas ponerle berraquera, como decimos aquí en Colombia, a ese trabajo, a esa construcción, a recomendar los productos, a recomendar Atomy y ayudar a que todas las personas que conozcan conviertan sus gastos en ingresos, al igual que tú. De esa manera, vamos a poder generar estas comisiones con un trabajo bien hecho una sola vez en la vida. Esto es maravilloso. Y después de eso, además de generar comisiones generales, vamos a poder generar comisiones por maestrías. Miren esto, Atomy apoya más a quienes recién estamos empezando este negocio. Una gran diferencia en otras compañías que, por ejemplo, los que más ganan son los que están arriba. Aquí ganamos más los que están abajo. Si se dan cuenta, el 10% de ese 20% destinado a las maestrías se le destina a la primera que tú y yo podemos lograr, Sales Master. El otro 10% Atomy lo divide entre las otras seis maestrías restantes. Entonces, como Sales Master, además de poder generar un ingreso mensual entre 2.000 y 4.000 dólares, Atomy te va a entregar tres productos de nuestra marca por única vez. ¿Y cómo hacer para ganarnos eso? Pues vamos a llevar nuestros pibis personales a 700.000 convirtiendo tus gastos en ingresos. Y nuestros equipos van a generar 2.500.000 pibis grupales cada uno. De esa manera, tú te vas a calificar como Sales Master. Estas maestrías las podemos alcanzar en un periodo del 1 al 15 o del 16 al fin de mes. Continuamos con la segunda maestría, Diamond Master. Vamos a llevar nuestros pibis personales a 1.500.000 y vamos a ayudar a que dos personas de nuestro equipo izquierdo y dos personas de nuestro equipo derecho se califiquen como Sales Master. De esta manera, vas a generarte 4.000 a 10.000 dólares mensuales. Te vas a llevar tres productos de nuestra marca Atomy y una tablet por única vez. Para la siguiente maestría, necesitamos generar 2.400.000 pibis personales, nuestro tope máximo y además vamos a ayudar a que esas dos personas en cada uno de nuestros equipos se califiquen como Diamond Master. De esa manera, tú serás Sharon Rose Master, vas a poderte generar entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales y vas a empezar a viajar, a recorrer el mundo además de que vas a recibir 2.000 dólares en efectivo por única. cada vez. Como Star Master, ya teniendo esa acumulación de pibis personales máxima, 2.400.000, esas cuatro personas, es decir, dos de nuestro equipo izquierdo y dos de nuestro equipo derecho, en esta oportunidad se deberán calificar como Sharon Rose Master. En esta ocasión, vas a poder generar entre 20.000 y 35.000 dólares mes tras mes. Imagínense en eso si ya no nos está cambiando nuestras vidas y las de nuestras familias. definitivamente sí. Y van a aumentar esos tiquetes de viaje para irnos a conocer el mundo, a recordar y a participar de esta maravillosa oportunidad y además nos van a entregar 10.000 dólares en efectivo por única vez. como Royal Master vamos a ayudar a que esas dos personas de nuestro equipo izquierdo y dos personas de nuestro equipo derecho se califiquen como Star Master. Con esta maestría vas a poder generar entre 35.000 y 50.000 dólares mensuales. Vas a tener 50.000 dólares en efectivo, te van a asignar un auto de lujo, seguiremos viajando y además 2.000 dólares para actividades de promoción. Como Crown Master vamos a ayudar a que esas dos personas en cada uno de nuestros equipos se califiquen como Royal Master. Generarás aquí 50.000 dólares mensuales y además vas a recibir 300.000 dólares en efectivo, te mejoran el auto de lujo que te habían asignado, continúas viajando y 5.000 dólares para actividades de promoción y como Imperial Master nuestra séptima y última maestría vamos a necesitar que esas cuatro personitas se califiquen como Crown Master. Aquí vamos a poder generar entre 100.000 y 200.000 dólares mensuales. Vamos a recibir un millón de dólares de las manos de nuestro presidente fundador Hangill Park que va a llegar en un montacargas nosotros esperándolo en un maravilloso escenario recibiendo el fruto de nuestro trabajo. Nos van a entregar un auto de lujo y nos asignan un conductor una oficina con un asistente personal continuaremos viajando y 10.000 dólares para actividades de promoción. En Atomy tenemos todo para lograrlo no estamos solos en otras compañías la capacitación no la cobran tenemos que pagar por ella aquí pasa completamente lo contrario tenemos un sistema del éxito maravilloso seminarios de un día academias del éxito reuniones a través de nuestra vía Zoom seminarios globales además una plataforma educativa gratuita increíble que es nuestro Channel Atomy disponible para ti para ti que quieres crecer y cambiar tu vida las 24 horas del día de donde vas a poder sacar todas las herramientas necesarias para crecer en este sistema de negocio los invito a que reflexionemos juntos quien no consume todo el mundo consume pese a las dificultades que tenga todo el mundo debe consumir a quien no le gusta lo bueno a todos nos gusta la excelencia en lo que compramos a quien le gusta pagar precios altos por sus artículos a nadie a todos nos gusta pagar un precio justo por nuestras compras a quien le gusta que lo obliguen a comprar será que le gusta a usted por supuesto que no a nadie le gusta que se le obligue va en contra de la naturaleza humana la lógica indica que las compras orgánicas crecen y perduran las forzadas no son temporales que ocurre cuando la empresa remueve los candados y obligaciones de sus miembros pues las razones para retirarse de la empresa no van a existir y cuando todos permanecemos en ella construimos un residual para toda la vida Atomy es heredable hasta la tercera generación imagínate si te pones en este momento a hacer este maravilloso trabajo a disfrutarlo a convertir y ayudar a que otros también conviertan sus gastos en ingresos la responsabilidad que tienes en tus hombros es muy importante Atomy es heredable para nuestros hijos nietos y bisnietos entonces no esperes más para iniciar así de fácil es hacer Atomy te bañas lavas tu ropa lavas tus platos te cepillas los dientes lavas los pisos todos los días por supuesto que sí entonces anímate a cambiar de marca productos biodegradables cuidas el planeta además son productos efectivos remedores y económicos luego de que estés encantado o encantada con ellos recomienda los productos a personas que también se bañan también lavan su ropa también lavan los platos recomiendas la oportunidad a tus familiares a tus amigos a todas las personas que conoces y así vamos a construir un negocio heredable de por vida ganas todos los días por consumo de red registro distribuidor consumidor gratis bonos por maestrías y premios por maestrías y por último la capacitación gratis para lograrlo tenemos todo aquí para triunfar en esta gran oportunidad bienvenidos y bienvenidas si estás aquí por primera vez comunícate con la persona que te invitó dale tus datos personales y empecemos juntos a tomar acción si tienen alguna pregunta están los micrófonos habilitados o está nuestro chat para poder responderla con muchísimo gusto conmigo 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 conmigo